Hola amigos, de nuevo a vosotros. Voy a hacer un pequeño mueble para hacer el baño, pero he querido adelantar un poquito el vídeo poniendo las escuadras estas que he puesto aquí, armándole y poniendo las patitas ya. Bueno, pero lo más interesante está en lo que viene de nuevo después, el encastrar y el acoplar. Bueno, voy a seguir con mi trabajo. Bueno, una vez que hemos puesto todos los escuadras y hemos formalizado ya lo que es el mueble, el sí es un cachodo de cuadro hecho con madera, pero para soplar estas patas que veis, tengo aquí una pedida de tuerca que he hecho una perforación en el taladro y luego la tuerca la he metido para que enroje, si no, no enrojaría. Como podéis apreciar, esta tuerca es la que hemos metido encastrar la madera. Y bueno, esto es lo siguiente, coger la tuerca, meterla ahí en el interior y, como he dicho, bien digo, a ver buscarla. Bueno, vamos así a continuar, porque ya no nos queda nada, le vamos a poner boca arriba, le vamos a poner un sitio y vamos a encastrar lo que es realmente el lavabo. Que eso, ahí sí que me gusta, entienden que lo veáis, porque es muy interesante. Hay que hacer una plantilla. Bueno, de esta manera os voy a dejar la relación de todo lo que he hecho, para que así vayamos siguiendo un poquito los pasos. Pero vamos. Como podéis apreciar, hemos puesto las escuadras para unir las baldas. También hemos puesto esta especie, el botoncito, para separarlo de la pared. Como bien he dicho antes, hemos puesto una tuerca para acoplar la pata. Y lo hemos hecho de la de cierta manera. Hemos hecho el agujero y hemos acoplado lo que es la tuerca. Lo veis, ¿eh? La tuerca es lo que realmente es una tuerca, la hemos acoplado en el agujero, para que así enrosque la pata. Bueno, pues el siguiente paso que va a ser, va a ser, va a ser el encastre de lo que es el lavabo. Bueno, esto quiero que pongáis atención a lo que voy a hacer, ¿eh? Y va a ser muy sencillo. Vamos a marcar todo lo que es el perímetro con un returador. Y luego vamos a descontar un centímetro y medio por parte. Interiormente, que por ahí es donde vamos a cortar. Para que ahí realmente no entiendes a dónde va a ir esto. Bueno, pues solamente deciros que hay tarea. Marcamos con un returador. Y ahora marcamos un centímetro y medio menos. Todo alrededor. Una vez que tenemos marcados ya interiormente lo que vamos a cortar, respetamos la marca de fuera y cortamos la dentro. Vamos a hacer todo el redondero. A cortarlo con la máquina de calar. Como podéis observar, hemos hecho cuatro agujero. Para meter ahora la máquina de calar y vamos a cortarlo con el redondero. Bueno, como podéis ver, ya hemos hecho el agujero. Ya no nos queda más que limpiarlo un poco, presentarlo. Y creo que entrará. Y si no, pues oye, quitar un poquito de nuestro dentro. Pero vamos, yo creo que sí que va a entrar. Utilizamos el equipo de aspiración para aspirar un poco esto. En fin, también nos queda una tarea, ¿me entiendes? Porque también está terminado. Pero bueno, lo vamos a hacer despacio. Hay que montar los discos, hay que montar la caceleta. También nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es montar la grifería en el lavabo. Hemos sujetado los puntos de sujeción del mueble. Sellamos de silicona el mueble. Bueno, ajustamos el espejo, teniendo en cuenta, ¿me entiendes? que siempre tiene que ir a la mitad. Y hacemos un pequeño truco, para que cuando hagamos el agujero, nos caiga la caceleta ahí, del taladro. No nos caiga, realmente lo que hemos hecho, pero como se vea así, bueno, así que esto, tenedlo en cuenta. Bueno, pues prácticamente no nos queda más que montar la caceleta, poner el mandito abajo, y lo que voy a acoplar, ya lo voy a bajar. Nos queda también poner el foquito de la luz, que vamos a acoplar, y bueno, esto es prácticamente como queda. También, os voy a decir una cosa, que esto es un cachito de mango, que vamos a pasar una conchita de silicona y la vamos a dejar pegado también. Una vez que tenemos dado los poquitos de silicona, como ahí, procedemos a marcarlo. Ponemos la mano aquí. Luego, si queremos poner un poquito de silicona para que se quede todo el resto, se lo hacemos, pero, bueno, en momento nada. Damos un poquito de pegamento por dentro y abajo también. Ahora, irá el tubo aquí metido, con un flexible, no tenemos ningún problema. A ver, con un pequeño codo, para que nos sirva también de silicona. Como podéis apreciar, hemos acoplado ya lo que es el tubo, lo hemos apretado, y hemos hecho este bote sifónico, que nunca de esta manera no le da. Bueno, vamos a esperar que se seque todo y esperarlo después, a ver qué es lo que pasa, porque puede haber una pequeña fuga y demás, que luego se corregirá, pero vamos, creo que no pierda. Una vez que hemos hecho el proceso que hemos tenido que hacer ahí ya, vamos a coger y vamos a cantear los cantos con un poquito de pegamento de contacto, dándolo a los dos lados. Lo damos por aquí, bien generoso. Aplicamos lo mismo aquí. Lo damos generosamente, bien tendido, para que así luego después tenga buena adherencia. Las puntas, muy importante darlo, que es donde realmente más sufren las cosas y las puntas. Pegamos en el mismo lado lo que es realmente el canto, ya tenemos este preparado para el otro lado, y como he dicho, nos damos un poquito bien pegadito con el rango de la espátula. Como podéis ver, está. Otro detalle que quiero que tengáis en cuenta es que si queréis sacar lo que es realmente la formica, para hacer cantear el mueble, lo tenéis que hacer de esta manera. Hay algunos que utilizan otros medios. Yo voy a utilizar la plancha. Voy a cantar. Se levanta solo. Y así sucesivamente. Podéis sacarlo de esta manera. Como veis, solido, solido. Ya tenemos la tira, saca. Y podemos cantear lo que es el canto del mueble. Bueno amigos, ya hemos llegado al final realmente de lo que es este trabajo tan espectacular. A mí, desde luego, me ha sorprendido y me sorprende cada trabajo que hago, porque los acabados finales son de mucho mérito. Porque, aunque creamos lo contrario, esto es comprado, pero el espejo y el sanitario, igual que esto es reciclado. Lo hemos aprovechado, lo hemos dado razón de vida, y así os invito a que también vosotros recicléis. Siempre hay una cosa que hay que dar una oportunidad. Bueno amigos, pues hasta la próxima.